Mira, aquí yo tengo... Es que lo voy a poner. Yo no iba a reaccionar a este vídeo, pero ya lo quiero reaccionar por una cuestión de que lo que está pasando en España, gente, es incomprensible. Es incomprensible. Vamos a ver este vídeo de radio. No lo iba a reaccionar, pero vamos a reaccionar. Lo que está sucediendo en España es incomprensible. ...en medios de comunicación afines, donde nos desvela, por un lado, que su periodo de reflexión de cinco días fue en realidad un paripe autolegitimador. Y por otro lado... Eso, yo no vivo en España, pero sí estoy muy al tanto de la política de España. A mí me encantaría vivir en España, siéndole sincero. Me encantaría, no les voy a mentir. Yo me iría a vivir en España. El abogado entra, pero sin cámara. Oh, ya. Bueno. Y yo me quedo pensando y yo digo, ¿por qué la gente está tan ciega con respecto, por ejemplo, a tipos como Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, después de verme lo que dijo en las últimas entrevistas, que no sé si ustedes lo han visto, y ni siquiera sé por qué, yo veo tanta política española. No sé por qué me gusta tanto verlo. Creo que es porque es la política hispana más importante, desde mi punto de vista. Y espero que Argentina pronto logre superar esa importancia, ¿no? En una cuestión de peso económico también, con mi ley. Esperemos que eso logre suceder. Pero bueno, vamos allá, vamos allá porque... Que va en serio a la hora de poner coto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Veámoslo. Anoche Pedro Sánchez fue entrevistado en Radio Televisión Española sobre ese proceso de... ¿Quieres saber lo que está pasando en España? Ponte el último video de Rescue You, donde hay argentinos votando socialismo. Estudiantes diciendo que Cuba es una dictadura por Estados Unidos y más. Oscar, que me lo han pedido muchísimo. Después de este lo vamos a poner. Después de este. Vamos con lo que Pedro Sánchez primero. En el que estuvo supuestamente sumido durante cinco días y que acaso podría haber terminado... Esto es un paripé. O sea, yo sé que me van a decir es que tú estás obsesionado con Cuba. Men, a estos tipos narcisistas ya los recontra conozco. Asimismo era Fidel Castro. Siempre se inventaba una, siempre quedaba de víctima, siempre... Era exactamente igual. Para mí era muy fácil saber que Pedro Sánchez no iba a renunciar a la presidencia, ni en pedo. Ni de broma. Un tipo tan narcisista y con tanta hambre de poder como lo es Pedro Sánchez no lo va a ser. Pero bueno, vamos a ver. ...en su dimisión. Finalmente ya sabemos que no fue así, ya sabemos que Pedro Sánchez no dimitió, ya sabemos que Pedro Sánchez comunicó formalmente que quería, que tenía fuerzas para seguir en el cargo y que, en realidad, ese proceso de reflexión era un intento de movilización social permanente para conseguir amordazar a los medios de comunicación díscolos y a aquellos jueces que continúen ejerciendo independientemente sus competencias. Pues bien, ayer, en esta entrevista de RTVE, volvió a reafirmar todos estos puntos. De entrada reconoció, probablemente sin ser consciente de ello, que la carta que publicó el pasado miércoles fue un completo paripé. Recordemos que en la carta nos decía «Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego». «Nunca he tenido apego al cargo. La madre que te parió, Pedro Sánchez». «Has pactado con los peores enemigos de España». «Has pactado con lo peor de lo peor de España». «Y tú dices que no has tenido nunca apego al cargo». «Esto es impresionante, macho». «Es impresionante, bro». «Al cargo». «Es decir, que en el momento en el que escribió esta carta aparecía». «Yo me nervo cuando veo estas cosas porque digo, ¿cómo hay gente que sigue apoyando a un tipo así, a un narcisista de este calibre?». «Gente, lo siento, pero me impresiona. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. Quizás es porque vengo de donde vengo, pero coño no». «Que Pedro Sánchez sí estaba barajando como una opción el dimitir. Que en ese momento, quizá con un arrebato, con un calentón excesivo, sí se estaba planteando seriamente dimitir y que por eso necesitaba cinco días de reflexión, cinco días de sosiego para ya, con la cabeza más fría, tomar una decisión con todas las consecuencias que ello implicaba». «Pues bien, ayer una de las primeras preguntas que le hicieron en Televisión Española fue si el miércoles se le pasó por la cabeza a dimitir como presidente del gobierno. Y atención a la rotundidad de su respuesta». «Enseguida iremos a eso, pero quería preguntarle por qué usted ha dicho que ese miércoles fue la bota que colmó el vaso. Quiero decir que ese sentimiento usted lo venía baruntando. ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir?» «No, no, no. No le niego que posteriormente…» «No. Literal. El tipo te mintió en la carta literal. Ah, no, que cambió de opinión». «No, no cambió de opinión». «Aquí no cabe el cambio de opinión». «Directamente él te está reconociendo que el día que escribió la carta él no iba a renunciar. Él no iba a dimitir». «¿Pero te lo está diciendo en la cara o él?» «Noramente sí». «Vamos a ver. Lo que está diciendo Sánchez es que el miércoles no tiene absolutamente ninguna intención de dimitir. Y que a pesar de no tener ninguna intención de dimitir el miércoles, ese día escribe una carta en la que le dice a los españoles que tiene que reflexionar sobre si quiere dimitir. Pero si no tiene…» «Es que los mea en la cara. El votante socialista Pedro Sánchez lo está meando en la cara». «Yo no lo puedo decir de otra manera, cabrones. Lo siento mucho, pero no se lo puedo decir de otra manera». «No lo sé, pero los está meando en la cara». «Ninguna intención de dimitir. ¿Por qué tienes que reflexionar sobre dimitir?» «Y claro, acto seguido, para que no resulte demasiado revelador, lo que dice es que después de ya haber publicado la carta, en los días siguientes sí tuvo en algún momento la tentación de dimitir. Pero si el miércoles no la tenías, y se aprecia claramente en la rotundidad de la respuesta…» «¿Por qué escribiste la carta?» «No, no. ¿Cómo voy a tener yo en la cabeza dimitir el miércoles?» «¿Miercoles estaba dispuesto a dimitir?» «No, no, no». «¿A qué viene enviar una carta en la que suspendes tu actividad política porque necesitas reflexionar sobre si vas o no vas a dimitir?» «Pues porque obviamente esta pausa de cinco días no tenía en absoluto como propósito decidir si iba a dimitir o no iba a dimitir. Eso jamás». «Era para meterle con calzador todas las leyes que van a venir antidemocráticas, en contra de la libertad de expresión. Para meterle con calzador todo lo que se le viene a los españoles. Por esto no quiero ir a España a vivir». «Se le pasó por la cabeza. Esta pausa de cinco días tenía como propósito principal cerrar las filas alrededor de Pedro Sánchez y movilizar permanentemente a los suyos para defender su figura política y su agenda contrarreformista y liberticida. Y esto es algo que también él mismo reconoce posteriormente en la entrevista». «Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin». «¡Qué cara dura, hermano! ¡Qué cara dura!» «esta deriva en la que está el debate...» «Dice indirectamente, lo que estaba buscando era eso. Un apoyo popular para meter todas las leyes que vas a meter antidemocráticas en España». «Desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo». Es decir, que lo que buscaba Pedro Sánchez, como muy bien fue capaz de sintetizar la agencia de noticias Bloomberg, fue hacer lo siguiente. Pedro Sánchez le da cinco días al país para pensar cómo sería la vida sin él. Es decir, Pedro Sánchez pretendió dar un ultimátum a su electorado. Me estoy planteando dimitir, ¿eh? Imaginad qué supondría que yo abandonara la presidencia del gobierno. Si no queréis que esto suceda, salid masivamente a las calles a mostrar vuestro apoyo masivo, no solo a mi figura política, sino a todas las reformas liberticidas que voy a tener que emprender a partir de ahora para que a mí me merezca la pena continuar como presidente del gobierno sin someterme a la fiscalización periodística y judicial. Motivo por el cual voy a tener que controlar los medios de comunicación no alineados y los tribunales no alineados. Esa movilización general...» «Y aquí entra la ley influencer esta que está saliendo ahora también. Por eso se enlaza una cosa con la otra. Por eso todo influencer en España que cae a día de hoy con esta ley. Se tiene bien merecido todo lo que le suceda mañana. No estoy hablando de los Juan Ramón Rayo, por ejemplo, que siempre se han enfrentado a nivel frontal con todas estas políticas liberticidas. Pero claro, todos los demás que no dicen ni pío, que no mueven ni un dedo en contra de lo que se está implantando en España, pues se van a tener bien merecido lo que les va a ir a poquito a poco lo que les va a ir sucediendo. Es así». «Al menos hasta el momento no se ha producido. Pero como es una pieza indispensable en el discurso autolegitimador y autovictimario de Pedro Sánchez, lo tiene que incorporar sí o sí a su argumentario para justificar lo que está por venir». Por eso, por ejemplo, durante la entrevista nos dice que el momento en el que decidió, en el que se convenció de verdad que tenía que seguir como presidente del gobierno, aunque nos ha dicho que el miércoles cuando escribió la carta ni se le pasó por la cabeza a dimitir, pero bueno, que el momento en el que le hizo clic. «Esto es como que yo le diga a mi mujer «No, no, me quiero divorciar». ¿Por qué? No, porque imagínate tú. Y cuando ella me pregunta «No, porque el otro día me dijiste que te quería divorciar». No, no, no. A mí nunca se me pasó eso por la cabeza, ¿sabes? Jamás y nunca. Pero si tú me lo dijiste. Pero no, no. No, era todo un chantaje para que tú hicieras algo que yo quería que hiciera. Y además te lo reconoce en la cara, ¿sabes? Alguien tan descarado que te lo diga en la cara así. No, no, no. No, era solamente para que ustedes salieran a la calle y yo sentir un poco ese calor humano, ¿sabes? Era nada más para eso, para saber si todavía tengo borregos que están dispuestos, independientemente de lo que yo haga o deje de hacer, a seguir votando por mí y a seguir respaldando todas las estupideces que yo hago, ¿sabes? Y en el que cayó totalmente convencido de que tenía que seguir como presidente del gobierno fue cuando vio las movilizaciones generalizadas de apoyo a su figura. Para mí, el momento clave es la madrugada del sábado, después del Comité Federal de la movilización masiva que hubo en la calle Ferraz y también de todas las sucesivas manifestaciones, movilizaciones, escritos, actos de distinta índole en favor de proteger la democracia. El diario... De proteger la democracia. ...es citando a la delegación del gobierno. Es decir, ninguna sospecha de que se están minusvalorando los datos. Unas 12.500 personas se reúnen en... Y 12.500 personas es todo lo necesario. Si es que ellos siempre han sido minoría. Desde los bolcheviques y los mencheviques eran minoría también. Eran minoría, cabrón. Siempre han sido minoría. Pero imponen, claro, porque es que si la gente que está del otro lado sigue callada y sigue sin hacer absolutamente nada, sin hablar, sin mojarse a nivel político, sin nada, todo el mundo callado, pues 12.500 personas que estuvieron ahí representan a toda España. Ya está. Cabrón, en Bernabéu, ¿cuántos caben? Caben 80.000 en el Santiago Bernabéu. 12.500 personas en comparación con Madrid, que es una ciudad de varios millones de personas, no es nada. No es nada. Pero imagínate tú. ...para apoyar a Pedro Sánchez según la delegación del gobierno. 12.500 personas, que eran además, en su mayoría, militantes traídos con autobuses de otros puntos de España. 12.500 personas en Madrid es una... Esto me recuerda también a lo que se hacía en Cuba. En cada manifestación que se hacía en Cuba, se traían personas de todos los lugares hacia La Habana para que pareciera que había muchísimas más gente. Es increíble. Movilización masiva. Una movilización de una magnitud tan contundente que hace recapacitar al presidente del gobierno y que lo persuade en contra de su ánimo, de su voluntad, de que ha de seguir al frente del cargo para regenerar la democracia. Pero si 12.500 personas en Madrid no es nada. Si es que hay más gente a la salida del Bernabéu cuando termina de jugar en Madrid, que gente que había... Y sí, y sí, y es la verdad. ...apoyando masivamente a Pedro Sánchez. Vamos, que todo esto fue un teatro. Claro, pero para esa gente el fútbol es más importante que la política. Entonces, claro, el otro día habían cuatro gatos enojados conmigo porque, Oscar, te estás juzlando del Barcelona. Cabrón, que eso no me importa. Que aquí es donde realmente me nervo. Que lo otro te lo digo de chiste, de broma. Es increíble que estés dispuesto a pagar una entrada, ya sea por el Madrid, por el Barcelona o por la madre de los tomates. Y cuando tienes de verdad que de alguna manera manifestarte, esta gente te la clavan, te la meten con arena y doblada, y tú... Sí, no pasa nada. Me parece impresionante. ¿Qué quieres que te diga? Me parece impresionante. Porque estas cosas sí las considero importantes. De esto depende tu futuro, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos. Y no entiendo la gente que no tenga, pues, no sé, que no siento una implicación con el futuro de su familia. No las entiendo, no las quiero entender, nunca las voy a entender. No me importa entenderlos. No me importa. A Trillo, todo esto fue un show para justificar lo que está por venir a partir de ahora. Y de nuevo, el propio Pedro Sánchez lo reconoce implícitamente en esta entrevista cuando nos dice que no ha presentado inmediatamente las medidas que pretende aprobar para limitar la independencia judicial y para limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque si lo hubiese hecho acto y seguido, habría cantado mucho que todo fue una maniobra para justificar esas medidas represivas. Pero es que esas medidas represivas van a llegar en los próximos días o en las próximas semanas. Si yo hoy hubiera aparecido en la rueda de prensa con un... Mira, mira, esto fue impresionante. Esta parte, ya se me había olvidado. Esta parte fue impresionante. Un plan de regeneración democrática. Dice que si... Te lo dice en la cara. Dice... No, si yo de una aparezco con un plan de regeneración democrática... Esto es como que yo leía a mi mujer. No, mira, si yo hubiese aparecido directamente con un plan que decía, bueno, mira, tú tienes que lavar, tú tienes que planchar, tú tienes que limpiar los pisos, tú tienes que cocinar, tú tienes que hacer esto, esto, esto... El problema de España es que por mucho que despierten los jóvenes, el grupo social mayoritario son jubilados o de la generación baby boom que pasado mañana se jubilaran. Esa gente no votará otra cosa que no sea el PSOE. Lo entiendo, lo entiendo también. Han comprado todos los votos. Lo entiendo. Steven, gracias por la suscripción. Un año ya, gracias. Bueno, yo le digo a mi mujer, no, mira, el problema es que si yo te hubiese llegado con este plan nuevo que tengo para volverte mi esclava, pues tú lo hubieras rechazado de una porque hubieras dicho, no, cabrón. Ah, pero qué diferente si yo voy y te digo, mira que me voy a divorciar, me quiero divorciar, me voy a tomar cinco días para pensar si me divorcio de ti o no. Entonces me aparezco a los cinco días y le digo, mira, este es el plan. Ya me vas a decir, pero tú no te querías divorciar. No, no, realmente este es el plan. Yo simplemente dije lo del divorcio porque quería volverte a mi esclava. Cabrón, no, o sea, te estás chantajeando en la cara, pero además te lo dice, te lo dice tan pancho, te lo dice tan pancho. No, mira, lo único que estaba haciendo era jugar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero crear un plan liberticida muy parecido al de Venezuela, aquí en España, donde voy a estar restringiendo y regulando toda la libertad de expresión a mi conveniencia. Y ya está. Y eso es lo que te está diciendo en la cara Pedro Sánchez. Pues muy probablemente la ciudadanía hubiera visto que había una cierta maniobra, una cierta estrategia de algo que no es tal. Es una reflexión personal. Vamos, que no ha presentado todas las medidas que ya tiene pensadas todavía para no autodelatarse. Yo lo que no entiendo es cómo lo dice. Yo creo que es que lo dice porque sabe que las personas a las que le está hablando les chupa un huevo todo. Es lo único que se me ocurre. Porque yo jamás y nunca le diría a mi mujer, mira, no, yo realmente te engañé, no me quiero divorciar, pero quiero que seas mi esclava. Yo jamás y nunca se lo diría, en el caso de que tuviera ese plan. Yo todo el tiempo le diría así, amor, es que no puedo más, imagínate tú, es que yo quiero que seas mi esclava, pero es que imagínate. O sea, yo me invento un cuento. Pero no, este tipo de ahí se lo dice en la cara. En la cara, no pasa nada. Como digo, esas medidas van a llegar. ¿Y son medidas en qué dirección? Pues medidas que el propio Pedro Sánchez, ya nos anticipa, van a atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque fijémonos cómo en esta entrevista nos dice que él defiende la libertad de expresión, pero no la libertad de difamación, y que él defiende la libertad de prensa, pero no la libertad de divulgar bulos. Lo que no puede ser... La libertad de difamación existe por una cuestión. Porque hay leyes que precisamente si tú estás difamando a alguien, te permiten denunciar a ese alguien. Te permiten denunciarlo, llevarlo a un juzgado y perder un juicio. Por ejemplo, esto, ¿a quién fue la que le pasó? A Irene Montero le pasó que tuvo que retractarse con un padre al que llamó maltratador. Perdió el juicio a Irene Montero porque estaba difamando a ese padre y Irene Montero tuvo que retractarse públicamente de lo que había dicho ese hombre. Esto ya existe en leyes. Que cubren, por ejemplo, el tema de la difamación. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? No se puede difamar a Pedro Sánchez. Es increíble, macho. Es increíble. Es que al final se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender... Es que la libertad de expresión no es tal sin, por ejemplo, la libertad de difamación. Que debe de estar penada por la ley. Si fue difamación realmente. Porque hay un problema aquí. ¿Qué es difamación? Digamos que yo digo, Pedro Sánchez es un mentiroso. ¿Lo estaría difamando? Bueno, según Pedro Sánchez sí, porque él no miente, él cambia de opinión. Por tanto, además, yo lo estaría difamando. Pero desde mi punto de vista, estoy diciendo una verdad como un templo. Pedro Sánchez es un mentiroso. Entonces, ¿qué es la difamación realmente? Difamación va a ser a partir de ahora, o a partir de que se instauren las leyes que Pedro Sánchez quiere instaurar en España, lo que diga Pedro Sánchez que es difamación. Así es como van las cosas, ¿sabes? Y creo que es inadmisible defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Si lo que pretende hacer no colisionara con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, no tendría por qué excusarse. No tendría que decir, una cosa es la libertad de expresión, pero nosotros no vamos a atacar la libertad de expresión, vamos a atacar la libertad de difamación. Una cosa es la libertad de prensa, pero otra cosa distinta es la libertad de desinformar. Nosotros no vamos a atacar la libertad de prensa, solo vamos a atacar la libertad de desinformar. En otras palabras, a lo que aspiran es a controlar, a someter, a clausurar lo que ellos mismos han denominado en otras ocasiones la fachosfera, toda la constelación de redes sociales y de páginas web que divulgan mensajes no alineados con la propaganda gubernamental. Y dentro de la cual, por supuesto, como en cualquier otro ámbito, también se difunden bulos o difamaciones. Pero con la excusa de que ahí hay bulos y de que ahí se producen difamaciones y de que hay que luchar contra todo ello, lo que buscan, lo que pretenden, es meter un cerrojazo a toda esa constelación de redes sociales y de medios o pseudo medios de comunicación críticos con el gobierno. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes del objetivo que tenemos, del desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están... Se las van a clavar. Yo, yo, de verdad, a los Ibai, a los... Lo que voy a decir, hasta cierto punto está mal. Pero se tienen merecido lo que les llega a pasar. Por no hablar en contra de esto. Por no hablar en contra de la ley influencer. Por estar a favor, precisamente, de las restricciones en la libertad de expresión. Todo eso que les pase, y aquí, imagínate tú, hay gente que, sin comerla ni beberla, le va a tocar también. Pero es que si ustedes no dicen nada, macho. Si ustedes no dicen nada, no hacen algo por cambiar España. ¿Chuki quiere que les diga, men? Y me sabe mal decir esto. Me sabe mal. Pero me parece impresionante que alguien con el poder mediático que puede tener Ibai, que puede tener, bueno, un montón de influencers, no estén diciendo, esto es una aberración, gente. Esto es una aberración. Me parece increíble. Yo creo que hay momentos en los que tienes que dejar esa ambigüedad política para caerle bien a los de la derecha, a los de izquierda, y vender a todo el mundo. Simplemente decir, gente, esto está mal. Y son los mismos que después te dicen, no, yo en la Alemania nazi nunca jamás le hubiera hecho daño a un judío. Sí, tú también. Tú hubieras metido de primero a los judíos en las cámaras de gas. Hubieras agarrado a un niño judío y hubieses hecho jabón con él. Sí, tú también. Tú también. Porque si estás viendo todo lo que está pasando y no dices absolutamente nada, y esto va increciendo, increciendo, increciendo. ¿Yo qué quiere que te diga, campeón? No, pero Óscar, es que estás obsesionado con el comunismo, no sé qué. Bueno, imagínate tú, esperen a que el país se les caiga arriba. ¿Yo qué quiere que les diga, man? Son gente famosa, Tío Green, pero no son hombres fuertes y valientes. Pero ya esto va, mira, ya esto no trata, entiendan lo que yo les quiero decir. Ya esto ni siquiera se trata de ser fuerte y valiente, gente. Se trata de un instinto de supervivencia, de autoconservación. Se trata de mirar y decir, che, ¿qué me va a pasar a mí? Yo no sé si yo les he puesto aquí el ejemplo de lo que pasó con Bohemia. Bohemia era la revista más importante de Cuba antes del triunfo de la revolución y apoyó a Fidel Castro. El tipo, el dueño de Bohemia, se suicidó. No en Cuba, en Venezuela. Se terminó suicidando, lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo. Un tipo que lo tenía todo, lo perdió todo. Porque se lo quitaron todo cuando triunfó Fidel Castro. Eso lo pueden buscar ustedes, miren. Y esto es lo que yo les estoy diciendo por autoconservación, men. A ver si lo encuentro. ¿Pero no te parece que al final su última carta es irse a Andorra? ¿Para qué van a pelear? ¿Tiene miedo o les da igual? Mira, esta es la carta que el hombre escribió cuando se suicidó. Viejos y jóvenes, ricos y pobres, blancos y negros, honrados y ladrones, virtuosos y pecadores. Fuimos culpables de que Fidel llegara al poder. Los millonarios le llenaron de dinero para que derribara al régimen. Y a partir de ahí el tipo empezó. Y él se culpa. Él dice, sí, sí, yo también tuve la culpa. Pero muchísima más gente tuvo la culpa. Aparte de mí, mucha más gente tuvo la culpa. Y esto es lo que les va a pasar. Como se queden con el hocico cerrado y no hablen. Esto es lo que les va a pasar. La otra derecha, como de determinadas empresas, ser conscientes del desafío que tenemos de profundización de la democracia. Porque uno, de manera muy inocente, podría pensar lo siguiente. Pedro Sánchez de verdad está genuinamente preocupado por la difusión de difamaciones o de bulos en el espacio de debate público. Y por tanto, lo que pretende, lo que busca, es combatir esas difamaciones y esos bulos para limpiar ese espacio de debate público. Pero quiere combatir los bulos y las difamaciones que vienen desde el entorno de la derecha y también los bulos y las difamaciones que vienen desde el ámbito de la izquierda. Él mismo, durante esta entrevista, nos dice que hay que regenerar el espacio público expulsando del mismo las difamaciones, los insultos y también los bulos y las desinformaciones. Creo que podemos, entre todos, hacer un punto y seguido para acabar con los insultos de la vida pública. Creo que ese punto y seguido también. El primero que le dice nazi, facha, a todo el mundo. El primero que habla de derecha, de ultraderecha. El primero, él es siempre... Yo lo que no entiendo de la gente de izquierda es cómo ellos pueden tener tanto doble pensar en su cabeza. Porque yo sé que yo ofendo. Yo estoy clarísimo de que yo ofendo. Clarisísimo, ¿eh? Pero jamás y nunca lo que se me va a ocurrir es decir, no, gente, vamos a hacer una ley en contra de los que ofenden. Pero no de las ofensas mías, de las de los demás. Es que si te quedas así, tú dices, pero cabrón. Vienes a acabar con los bulos y la desinformación. Y que sean denunciados. Fuera los insultos y fuera los bulos de la vida pública. Pero no solo en el caso de la derecha. Él mismo dice que pretende dar ejemplo y que pretende ser el primero en aplicarse esa regla. No insultar y no desinformar. Pues bien, mientras estaba teniendo lugar esta entrevista, en la que Sánchez muy solemnemente perjuraba que va a hacer todos sus esfuerzos por regenerar la vida pública expulsando del ámbito social los insultos y la desinformación, las redes sociales amplificaban un extracto del director de eldebate.com, Vieito Rubido, donde pronosticaba que el final de Pedro Sánchez, después de todo este show bolivariano, iba a ser un final trágico. Muchos sectores de la izquierda quisieron leer este mensaje como que Vieito Rubido estaba llamando a atentar personalmente contra Pedro Sánchez. Que cuando hablaba de un final trágico, no estaba pensando en un final político trágico, sino en un final personal trágico. Bueno, yo lo entendí bien, claro. Lo que está queriendo decir es que el final va a ser lo que va a suceder en España. Un montón de restricciones a nivel de libertades, etcétera, etcétera, dentro de España. Eso es el final trágico que estamos viendo todos. Que el final de esto va a ser trágico. No quiere decir que, bueno, la interpretación que le da a la izquierda, como ellos son los de plomazo en la cabeza, plomo en la nuca, pues imagínate tú. Ellos siempre se piensan que cuando alguien dice que el final va a ser trágico, no se está refiriendo a España, sino que se está refiriendo a que quieren matar a alguien, porque es lo único que tiene la izquierda en la cabeza, es lo que se me ocurre. Pues atención a qué le expetó a Vieito Rubido, Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno, presidido por este señor, que dice que quiere regenerar. Hace poco leí 1984 por recomendación tuya y es increíble cómo se plasma en la izquierda. No me dio tiempo a leerlo, maravilla, bro. De España. La vida pública expulsando y prescindiendo de los insultos. Quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre, es evidente que no se han enterado de nada. Esto es el fascismo puro y duro. No son periodistas. Aquí se dan cuenta, ¿no? La izquierda te puede decir que eres fascista, te puede decir de todo, que te puede decir matón, que te puede decir lo que sea, porque la izquierda, de alguna manera, está parado en un pedestal en el cual no importa si ellos son los que ofenden, porque al final ellos son los que tienen la razón. Son buenos, siempre. Es impresionante más. Son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Gente que apesta la... Sí, 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 ese es el ministro, ese es el ministro. Tierra. Una buena forma de rebajar el tono y de prescindir de los insultos. Pedro Sánchez nos dice que lo pondrá todo de su parte para no recurrir permanentemente a la máquina de fango, al insulto constante y su ministro de transportes, una de las personas de su... No su ministro de transporte. Yo te diría que cualquier ministro, Echenique, Irene Montero... El que tú quieras, pon el que te dé la gana. El que te dé la gana, cualquiera de ellos, yo le puedo encontrar un insulto en muy poquito tiempo. A cualquiera de ellos. O sea, así de falaz es Pedro Sánchez en las afirmaciones que está haciendo. Es impresionante. Máxima confianza. Es impresionante. Dice todo esto contra el director de un periódico en internet. Menos mal que Pedro Sánchez no quiere confrontación y que cuando está pidiendo limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, no está pensando en nadie en concreto. No va contra nadie en particular. Creo que es muy importante que no haya confrontación. Que no haya confrontación. Esto no es contra nadie, ni contra un poder, ni contra un medio de comunicación. Qué clase de escarado eres, compadre. ¿Cómo puede ser que tú hablando así digas tantas mentiras, todas en una? Quizás si yo comienzo a hablar así, como Pedro Sánchez, probablemente la gente me va a dar como mejor persona. Y me van a dejar de decir facha. Me van a dejar de decir cubano de mierda. Me van a dejar de decir... Porque quizás, si yo pongo este tomito de voz, pues parezco más bueno para las personas. Llegué un poco tarde, podrías dar un resumen. Es impresionante, macho. Saludos, tío Brin. Yo te digo, incluso... Es que yo no soy hombre maravillo con esto. Un abrazo ahí. Carcundia, fascismo puro y duro, matones de la derecha, gente que apesta a la tierra. Que no haya confrontación, y esto no es en contra de nadie. Pocas ofensas. En contra de ningún medio de comunicación en particular. Pero no pensemos que las contradicciones terminan aquí. Después de habernos dicho que Pedro Sánchez está muy en contra de los bulos, él, que ha construido toda su carrera política sobre la mentira sistemática, que se ha convertido en el más profesional de los políticos porque es el más profesional de los mentirosos, él mismo... Esto que está haciendo aquí Juan Ramón Rayo, que le acaba de decir que es un mentiroso profesional, ¿es difamación o es verdad? Porque desde mi punto de vista es verdad. O quizás, si tú hablas con esta vocecita así, pues puedes cambiar de opinión y no eres un mentiroso. Quizás, quizás... A mí me parece increíble, ¿verdad? Nos dice que quiere... Que los españoles enjen meter esto... Pulsar los bulos, que está muy en contra de todos los bulos porque degradan la democracia, él mismo instrumentalizó un bulo en esta entrevista. Atención a lo que responde Pedro Sánchez cuando la entrevistadora le pregunta si no convendría regular de alguna manera las actividades de la esposa o del esposo del cónyuge del presidente del gobierno, para evitar cualquier tipo de incompatibilidad o de falta de decoro. Atención a lo que dice Pedro Sánchez. Quería hacer una pregunta concreta. Al hilo de todo lo que está ocurriendo, al hilo de lo que ha desencadenado o ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿usted cree que se debería regular el papel de los, las consortes, los presidentes del gobierno? Y, en esa regulación... Ahí está hablando de la esposa de Pedro Sánchez, que ahora mismo, hasta donde tengo entendido, está imputada. ¿Sabría que él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que ha optado en ayuda pública? Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijo es bastante interesante. Porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Lo que ha dicho Feijo textualmente, no lo que Pedro Sánchez interpreta que ha dicho o querido decir Feijo, sino lo que ha dicho Feijo textualmente, es que la mujer de Pedro Sánchez debería haberse quedado en casa sin trabajar. Bueno, después de que Pedro Sánchez nos informa en la radiotelevisión pública sobre lo que ha dicho Feijo sobre su mujer, escuchemos ahora lo que dijo Feijo, no sea el rarísimo caso de que Pedro Sánchez haya mentido y haya difundido. Aquí sí no hay cambio de opinión. Para los de izquierda que me ven, que me van a criticar tú porque eres un facho, aquí no puede haber cambio de opinión. Aquí es lo que dijo Feijo, lo que dijo Pedro Sánchez. O sea, aquí no hay cambio de opinión, ¿ok? Porque siempre no, porque cambió de opinión. No, no hay manera de que tú puedas justificar esta mentira, este bulo de Pedro Sánchez. No hay forma, ¿ok? Un bulo de esos a los que se opone tantísimo. ¿Usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer o del esposo, del presidente o de la presidenta? Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contigo. No, evidentemente. O sea, Feijo dijo claramente, no le voy a pedir que deje de trabajar. A ver, a ver, volvamos a escuchar lo que Pedro Sánchez afirma que ha dicho textualmente Alberto Núñez Fijo y también lo que sí ha dicho textualmente Alberto Núñez Fijo. Señor Feijo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Vamos, que Pedro Sánchez está mintiendo, está difundiendo un bulo sobre lo que sí dijo Alberto Núñez Fijo. Y este es el que va a regular la libertad de expresión en España. Yo no entiendo a votantes de izquierda español. ¿Qué quieren que les diga, gente? No tengo herramientas para comprenderlos. No puedo. Cualquier votante del PSOE, y mira que tengo familiares que votan por el PSOE, pero igual los quiero, pero no los entiendo, ¿sabes? No los puedo entender. Lo siento mucho, pero no los puedo entender. Están votando por un mentiroso profesional. Que encima no les importa pactar con, bueno, con los traidores a España. O sea, no les importa. Literalmente ustedes están votando por la destrucción de España. Bueno, es lo único que puedo pensar. Que realmente la persona que vota a día de hoy al PSOE, la persona que vota a día de hoy a la izquierda española, pues lo que quiere es la destrucción de su país. Es lo único que se me ocurre. Es lo único que puedo pensar. Green, los que votan al PSOE son los que tienen de 55 para arriba. No lo sé, men. Yo he visto jóvenes votando en entrevistas y todo esto, pero bueno. Y está difundiendo... Ahora vemos la entrevista de Rescue. ...ese bulo mientras defiende que hay que prohibir los bulos. Y no pensemos que se trata de un error, que quizá a Pedro Sánchez le han contado que Feijó dijo eso, pero realmente él no lo ha escuchado y por tanto termina comunicando de manera no deliberada una información incorrecta. No, porque esta mañana ha acudido a la cadena SER y por tanto ya han tenido sobrado tiempo de informarle, el propio Núñez Feijó lo hizo en redes sociales, de que estaba mintiendo, de que Feijó nunca dijo eso. Pues bien, fijaos lo que hoy ha vuelto a decir en la cadena SER Pedro Sánchez a este respecto. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. ¿Pero quién ha dicho eso? Y para colmo le agrega que tiene que renunciar a su desarrollo profesional y poner el de Pedro Sánchez por encima. ¿Quién dijo eso? Es que este tipo literal es un mentiroso compulsivo crónico, porque una cosa es que tú digas, bueno, él dijo esto y ya, y te quedas ahí y dices, bueno, no, pero es que reafirmas el cuento que te inventaste y encima le pone flores alrededor. Esto es de loco. Lo de Pedro Sánchez es compulsivo, ¿eh? ¿Y cuándo? Porque ayer el presidente del gobierno acusó a Alberto Núñez Feijó de haber pronunciado estas palabras. Ahora, es verdad, ya no dice que Alberto Núñez Feijó las ha pronunciado, probablemente porque le hayan advertido que ya no cuela. Pero en lugar de rectificar, en lugar de decir públicamente me equivoqué, Feijó nunca dijo esto, no solo no rectifica, sino que sigue diciendo, sin nombrar quién lo ha dicho, que ha tenido que escuchar que su mujer se tiene que quedar en casa con una mano encima de la otra. Es decir, sigue dándole vida a este bulo después de que ya le haya sido desmentido, después de que ya haya escuchado, sin ningún género de dudas, que Alberto Núñez Feijó nunca dijo lo que dice que dijo. Esto se resume en lo que es el mundo de los zurdos. Solo hay de dos tipos. Los idiotas que creen que todo eso funciona y votan por ello. Y los otros son gente malvada que saben que todo es una mentira y se aprovechan de los tontos. Bueno. Por tanto, repito lo que ya he dicho. Pedro Sánchez está divulgando consciente y deliberadamente un bulo a lo largo de una entrevista donde defiende con absoluta firmeza que el Estado tiene que prohibir y tiene que perseguir la difusión de bulos en redes sociales y en medios de comunicación. Es decir, que realmente Pedro Sánchez no siente ninguna repulsa por los bulos. No está preocupado por los bulos. Él mismo ha construido su carrera política sobre la base de esos bulos y él mismo, incluso después de haber hecho supuestamente un propósito de enmienda, él mismo sigue recurriendo sistemáticamente a esos bulos. Lo que quiere Pedro Sánchez es, como poco, prohibir los bulos contra el gobierno al tiempo que protege y preserva los bulos a favor del gobierno. Y segundo, y mucho más probablemente, con la excusa de combatir los bulos, censurar aquellas informaciones y opiniones que no quepa catalogar de bulos, pero sí de incómodas al gobierno. En definitiva, cuando un gobernante busca limitar la libertad de expresión o la libertad de prensa, puede hacerlo persiguiendo un fin noble sin... Sin duda, sin duda, sin duda. Ser conscientes de las malas consecuencias, de los malos resultados, de los enormes peligros que se pueden desatar como consecuencia de ese fin noble que está persiguiendo, limitando derechos que deberían ser fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Pero en el caso de Pedro Sánchez, después de seguir insultando y después de seguir recurriendo y abusando de los bulos, no cabe presuponer buena fe. No cabe presuponer que quiere regular la libertad de expresión o la libertad de prensa para eliminar los bulos del espacio público y regenerar la vida democrática. No, porque él mismo es el primero que recurre a esos insultos y a esos bulos. Lo que cabe presuponer, siguiendo la lógica más elemental de la ciencia política, es que Pedro Sánchez hace lo que hace o intenta hacer lo que quiere hacer para apuntalar, para proteger su poder. Claro, eso es todo. Eso es todo. Vamos a buscar el rescue. Déjame buscar rescue. Es esto. ¿Qué le dirías a Pedro Sánchez? De tú a tú. Un mensaje personal. Y escueto. Pedro, por favor, continúa. Te necesitamos. Si tú te vas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?